En nombre de nuestro partido Movimiento Electoral del Pueblo expresar la palabra de fuerza, de convivencia, de sostén en la naturaleza que ahora afecta por la explosión que estábada en la refinería Amuay en el estado de Falcón. Nos he entendido que hay más de 35 muertos, nos he entendido que hay más de 50 personas seriamente heredadas y que hay varias personas que están en Aruba, que hay familias que conocen, que están entredamnificadas y entredamnificadas. Y de que nada nos que mandan palabras de fuerza, nos tienen tur, es no afectar de nuestras oraciones, de nuestros pensamientos y ojalá que pueda un alivio pronto para el turismo. Ahora me gustaría que para que todo el rato, de una reunión que nos estábamos en el Parlamento, se van a pasar con el ministro Zívengar, tocando de Dómpan ilegal. Nos ha traído algún punto adelante, y mi querida ver la conclusión, y prometo que el gobierno ha permitido, después de una propia insistencia de parte del Parlamento, para que haya un manejo más severo, para que haya un tratamiento de suceso en el mundo, y el domino ilegal. Y bien el manejo, y será el domino aquí, sobre que no está bueno. No está causando contaminación, y es aquí que causa problemas con salud, aparte de esto, que no está una buena vista, para que haya un tanto suceso en el camino. El gobierno ha permitido que está bien con el manejo nuevo, el día primer de octubre, el primer de octubre, y el otro resulta con los tres simones más lejos, casi un lunes más lejos, y el gobierno no está trabajando, según ese ahí, el gobierno no está trabajando, está enforzando el manejo, un bonito manejo poner en el papel, y además cero tolerancia, pero, el gobierno no está poniendo en el lugar, y nada está poniendo en el lugar. El gobierno no está escribiendo algo, pero no tiene cosas en un buen reglado. El Parlamento tiene un señal bonclar, y esa es la crítica de prácticamente gente del Parlamento, el Parlamento tiene un señal bonclar, lo que no está aceptable, y que el ministro no está bajando, y sujai suerte más mejor. Nosotros también, es problemática de suceso, y el ministro está insistiendo, discutiendo con nosotros, con el grupo no está más limpio nunca. Nosotros, es problemática, no hay caso en el delante, en el cual se le marca tarda, algún camino de ocho, diez y más sin pique suceso, y que la familia ya no puede más. El ministro no está inaceptable, porque la bestia no está bien molestada, y que el mal hallo, y es parte insaludable y ahigiénico de ese acto. El ministro no está diciendo que no tiene ninguna atención para ese acto, y simplemente le quiere insistir con el arroba, no de suceso, y el arroba de limpio. Es que es, tipicamente, un afectrus, que está cobrado con su cabeza de un santo, y no que vea la realidad. Nosotros pedimos atención también, para el Dompna, que está tirando el resto de las bestias de la escuela, pero en el parácter, en el parácter de San Nicolás, y que aparentemente, se desplazan, se desplazan, con la verdad, que está por el John Wesley, y que está tirando el orden. Y nos pedimos a los ministros, que nos ayudan a tirar el orden, como nos vamos a atender con él. Tiene una procedura, tiene un plan de emergencia, para atender con las bestias, y que está bien, por la escuela, y que no está bien. Pero no está bien contestando, y que está bien. Nosotros pedimos atención, para la situación en la escuela, ya que al comienzo de vacaciones, en el comienzo de julio, en el comienzo de julio, en el proponente, en el movimiento electoral del pueblo, le proponemos al gobierno, ya que está tratando de vacaciones, hacer una ventilación, en toda la escuela, con el Dac de Asbestos, y que no nos prometen, para cambiar el Dac. Pone placa disponible, viaja poco menos, hace poco menos fiesta, menos festival, pone millones, para cambiar el Dac de la escuela, en la vacaciones, y ahora, muchas veces, en la escuela, para comenzar, hay un escolar, sin problemas de asbestos. Lamentablemente, no está bien, la ministra, viaja para vacaciones, viaja para fiestas, sin gastar millones, y la escuela, no está bien, sin el Dac de Asbestos. Pero, en lo que se trata, el asunto de Monplazir, nos pide, para el reglamento, de DTI, nos pide el manejo, con el DTI, en el caso de Asbestos, nos pide, dame para nos haya, el report, del cual, que guardo, me di, en Monplazir, nada de eso, en la sala, y fuera de la sala, del Parlamento, especialmente, si venga, cerca de gente, lastra gente, pero, no habiendo una contestación, de Bessac, y mense.